Las controversias en la alcaldía Cuauhtémoc y en específico en la figura de la alcaldesa Sandra Cuevas no terminan, pues luego de generar molestia al intentar erradicar los bailes danzoneros en el famoso kiosco morisco y retirar a los hundideros del lugar, diversas manifestaciones y hasta encontronazos entre autoridades ciudadanos se han registrado por este motivo. Fue así que buscando mejorar su imagen, Sandra Cuevas promovió un evento con música sonidera en la explanada de la alcaldía a realizarse este sábado 4 de marzo, en el cual se anunció que participará el legendario Sonido La Changa. Sin embargo, Ramón Rojo Villa, líder de La Changa, anunció este pasado 1 de marzo que se bajaba del evento de la alcaldesa en solidaridad con sus compañeros de Sonido Gincelejo y las personas agredidas en kiosco morisco. En respuesta, la alcaldía Cuauhtémoc agregó a 4 sonideros más a su cartel. Cabe señalar que en paralelo 16 sonideros se organizaron para realizar un evento simultáneo al que convocó la alcaldía Cuauhtémoc, esto como una muestra de solidaridad con las personas agredidas el pasado 18 de febrero durante una manifestación en el kiosco morisco, ubicado en la colonia Santa María La Rivera. Este evento de apoyo se llevará a cabo el mismo día aquel que fue convocado por Sandra Cuevas, es decir, el 4 de marzo. No obstante, comenzará a las 16 horas y se realizará en el parque Cuitláhuac ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Es importante mencionar que con estos cambios de presentaciones, estos eventos ya han comenzado a ser llamados como la guerra de sonideros, aunado a que a través de publicaciones en redes sociales de sonideros se difundieron carteles en los que se invitó a no acudir al evento de Sandra Cuevas. ¿Qué te parece esta controversia? ¿Qué opinas de la decisión adoptada por Sonido Lachanga? ¿Asistirás a alguno de estos eventos? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias por ver el video!